Son las 6 con 2 y tenemos ya las imágenes en vivo y en directo y nuestra compañera Stephanie Morales está en el punto del accidente, Alicia. Vamos de inmediato contigo, Stephanie. Información en vivo y en directo. Un cuádruple choque que por supuesto ha dejado cuatro heridos y que genera gran congestión vehicular, no solo en la vía expresa Javier Prado, sino también en las auxiliares, porque la vía está cerrada por el momento. Comentarles a Alicia Fernando que muy temprano lo que ha ocurrido aquí ha sido pues aparentemente, todo indicaría que una imprudencia del conductor del vehículo blanco, no el vehículo blanco que tenemos en la vía, el que podemos observar en las imágenes de José Cadenas, iba pues desde digamos San Isidro en sentido hacia La Molina, aparentemente a gran velocidad. La presunción es que estaba haciendo piques porque se trata de un vehículo marca Volkswagen GTI que suele ser usado para este tipo de carreras ilegales. El conductor ha sido intervenido, está en la comisaría de San Isidro, responde al nombre de Sebastián Mocagata Velarde. Esta es la información que nos ha proporcionado la policía Sebastián Mocagata Velarde, que según los efectivos policiales se encontraría en estado de ebriedad por la situación en la que lo encontraron. No, pero lo que mencionan es que este jovencito que venía además acompañado estaba circulando por la vía expresa de la avenida Javier Prado a muy alta velocidad. Una vía que además está siendo pues reasfaltada, que se está realizando un trabajo aquí y que por eso tiene inclusive un desnivel en el tercer carril. El vehículo venía a tan alta velocidad que ha impactado por detrás a este otro auto negro donde aparentemente una familia se trasladaba hacia un velorio. Es lo que ha mencionado el conductor, ¿no? El conductor por supuesto ha sido evacuado, los cuatro heridos han sido evacuados de ambos vehículos. Una joven, inclusive menciono a los bomberos, fue encontrada en el piso, o sea, inconsciente y ella pues también fue auxiliada, ¿no? El tercer vehículo fue impactado por el auto negro porque esto ha sido tan fuerte que este vehículo negro lo que ha hecho ha sido pues saltar la valla de seguridad, lo que sería la verma central e invadir el carril izquierdo del sentido que va de la Molina hacia Magdalena, ¿no? Allí ha impactado un tercer vehículo que ha impactado nuevamente con un cuarto vehículo. Esto es por supuesto con una menor situación, pero también han resultado afectados producto de este cuádruple choque, ¿no? Hay varios conductores que ya están intervenidos, entre ellos el del vehículo negro, pero él se encuentra herido, está todavía siendo atendido en clínicas cercanas. Y allí se ve hasta dónde, Fernando, Alicia, ha sido el impacto. Así es. Porque vemos precisamente la fuerza con la que el vehículo negro ha invadido ese carril y luego ha impactado un tercer vehículo. Ha volado ese vehículo. Y el tercer vehículo finalmente, así es, ha volado, finalmente a ese taxi que vemos ahí al fondo. Estefania, una pregunta, ¿estamos concretamente a qué altura de la avenida Javier Prado y en todo caso ambos carriles o en todo caso ambos sentidos están ocupados en estos momentos por los vehículos o ya el tráfico empezó a fluir? Estamos exactamente, si consideramos el sentido de Magdalena hacia La Molina, estamos justo para ingresar a la subida que nos lleva a la avenida Aviación. Es decir, estamos pues en lo que sería la cuadra 15, es lo que reportaba la Central de Emergencias de los Bomberos Voluntarios del Perú, pero es exactamente la zona pues entre el Puente Quiñones y lo que sería pues la subida a aviación. Aquí nomás está la subida a aviación. Ahora, para contestar tu pregunta, Fernando, no hay pase en este momento a esta hora de la mañana por esta zona, ¿no? La vía expresa a esta altura está cerrada, no está cifrando ni un solo vehículo. Todos están por arriba por la auxiliar y esto nos ayuda, Estefania, también a explicarle a nuestros televidentes que estamos viendo en una de nuestras pantallas precisamente este aplicativo de tránsito Waze que efectivamente muestra todo este tramo de la vía expresa de la avenida Javier Prado. Totalmente cerrado, en rojo ya a las 6 de la mañana con 7 minutos, donde solamente el acceso se da por las vías superiores, ¿no? Por las vías auxiliares. Bueno, estamos aquí. Así es, aquí se encuentra el dueño del vehículo negro. Señor, muy buenos días. ¿Usted es dueño de este? Sí, sí. Cuéntanos un poco, ¿quién se trasladaba aquí su familia? El conductor es mi sobrino, Augusto Felipe. Augusto Felipe. Sosaya. Nosotros estamos ahora en un velorio que se ha fallecido en mi concuñada, que es la tía de Augusto. ¿Y Augusto iba con cuántas personas? Desconozco, porque me han avisado, porque yo también he ido a dejar a un conocido al condo norte, porque yo estoy con mi carro, mi otro carro. ¿Y usted dirigía hacia dónde? ¿A qué distrito? No, madre, no lo sé, acabo de llegar, estoy con este, el papá de Augusto está acá. ¿No se mencionaba que se iban a un velorio? No, estamos en un velorio, y desde el velorio, supongo que iban a mi casa, que yo vivo en surco, de verdad que desconozco. Lo único que sé, que Augusto está en la clínica. Eso, y acabo de llegar, o sea, nadie me da razón todavía. ¿Cuál es su vehículo? Me han seguido, este, Fernando. Señor, muy buenos días. Usted es padre del conductor. Sí, sí. ¿A qué le han comentado? ¿En qué estado está? Es estable, pero le está doliendo mucho la columna. No puede movilizarse, pero está estable. A eso me refiero, no quiere decir que esté bien, está mal, por el golpe de la columna. ¿Por qué iba él en el vehículo? Con tres amigos, venían de un velorio, de un velatorio de mi cuñada. ¿En el sentido hacia dónde? De oeste a este. Entonces, como esta pista está en mi velada, él me cuenta que ha sobreparado. Ha sobreparado, pero el señor ha venido a mucha velocidad. Ha venido a mucha velocidad y lo ha impactado. Ahí está, ahí está. Está a la vista. Inclusive, me he ido a ver, a verificar, no hay ninguna frenada. O este señor, no puedo decir si está pariado, o ha venido su maliento. Dos cosas. Señor, la policía mencionaba esa posibilidad de que ese conductor estaba en estado... No, 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 yo no he hablado con... Tampoco digo que puede estar pariado, sino que hay una posibilidad, ¿no? ¿Cuántas personas se muestra el daño en su vehículo? Este vio para americano, que aparentemente lo que indican que ha ido a gran velocidad. Este no, pues. ¿Por qué? Ahí está viendo. Porque si los dos van a velocidad, no va a haber ese impacto. Es como... El nombre completo de su hijo es Augusto Felipe Sosaya. ¿Qué es lo que le ha mencionado su hijo? ¿Ves ese nivel que hay ahí? Él ha sobreparado, porque ya comienza el nivel. Ha sobreparado. Pero este auto o el conductor ha venido a mucha velocidad, que es impactado. Como lo agarraba en la parte de allá, y lo ha hecho pasarse para la otra vez. Estefany, de alguna manera todo coincide, ¿no? Bueno, son las declaraciones del padre de Augusto Felipe Sosaya. Sí, todo coincide con la versión que te ha dado la policía. Sí, es el Volkswagen GTI, que yo te comentaba que es el que habría ocasionado este accidente, ¿no? Y ha impactado por detrás al vehículo que conducía Augusto Felipe Sosaya. Es el hijo, pues, del señor con el que estábamos conversando, que se ve claramente ha sido impactado completamente por la parte posterior. Ahora, el riesgo que había hace algunos minutos era que este vehículo negro estaba exactamente, como mencionaste tú muy bien, Alicia, había volado y había quedado exactamente en el borde de esta verma. Estaba al aire. ¿Y qué ocurre? Que el impacto ha sido por detrás y detrás lo que vemos es que está el tanque de gas. No, insalado. Y la preocupación de los bomberos era que pudiera ocurrir alguna deflaración o alguna fuga. Quiero comentarte y también explicarle a nuestros televidentes que estamos a doble ventana. En las imágenes un poco más claro, ya son imágenes en vivo con Estefani Morales. Pero en la otra ventana estamos precisamente viendo el trabajo que hacían los bomberos. Hace solo algunos minutos para poder rescatar a aquellas personas que todavía estaban atrapadas dentro del vehículo. Y ahí efectivamente se puede ver con claridad a este auto negro, pues manejado por Augusto Felipe Sosaya, pues ahí en el borde de la vereda. Miren ustedes el auto blanco, las dos llantas superiores hacia arriba y el auto negro con las dos de atrás, las dos llantas posteriores en el aire, ¿no? Como que ya estaba a punto de caer hacia el otro extremo de la autopista. Tremenda, tremendo accidente. Y encima, al interior del auto negro, un fobe malherido. Hablando por celular, seguramente comunicando eso con sus familiares, pero los bomberos haciendo los esfuerzos para poder sacarlo o quizás maniobrar el vehículo sin generarle mayores lesiones a este muchacho que iba viajando en la parte posterior. Es justamente imágenes desde el inicio quizás del accidente, cuando todavía no aclaraba y podíamos ver el trabajo de los bomberos. A esta hora de la mañana ya hay una situación más controlada, pero vemos, como dice César Alicia, un herido todavía al interior del auto que conducía a Augusto Felipe Sosaya, que es el auto negro que quedó sobre la vía. Y como bien lo dice su papá, estaba con unos amigos, ¿no? Y habían estado en un velorio y ya se dirigían a retornar a su casa. Hay un joven en la parte posterior, él está hablando por celular, el tanque de gasolina que mencionaba Stephanie, también se puede ver claramente en las imágenes que es la preocupación o que era la preocupación de los bomberos. Pero así Stephanie, entonces, narrando un poco lo que ha ocurrido en horas de la madrugada con el intenso labor de los bomberos y de la policía, nos damos cuenta pues que el accidente ha sido muy fuerte, muy, muy fuerte, un choque brutal. Y esto, pues según la policía, podría deslizarse por la alta velocidad a la que viajaban por lo menos dos de estos vehículos, ¿no? Hay un detalle importante que muchas personas que viven en los alrededores de la avenida Javier Prado saben que los jueves de la noche es noche de piques, de piques ilegales. Conductores irresponsables que utilizan la autopista de la Javier Prado para hacer carreras, ¿no? Entre vehículos y pues la policía está investigando si es que por lo menos el auto que ha ocasionado este accidente, el conductor estaba realizando estos piques ilegales. Bien, vamos a ampliar más adelante esta información.